Y yo que tengo el chacalele así como muy apasionado, muy intenso, ¿qué es lo que me recomiendan? Un compuesto, puede ser. ¿Un compuesto? ¿Para la hipertensión? Así es. ¿Para que se me baje la presión arterial? ¿Cuál es el? ¿Cuál es? Ahí llevo como ocho clases de medicina. ¿Ocho clases? De medicina. ¿Cuál es esto para ver? Ahí llevo muérdago. ¿Muérdago? Muérdago. ¿Y cuánto vale el compuesto? Hay de cinco, de siete, de diez. Deme uno de cinco, pues. ¿Y usted cómo se llama? Miguel. ¿Miguel qué? Cham. ¿Miguel? Cham. ¿Ya? Sí. ¿Ese es indígena? Sí. ¿De dónde es usted? De Guatemala. Ah, de Guatemala. Sí. ¿Y de qué parte de Guatemala viene? De Quiché. ¿Del Quiché? O sea, que la mayoría de estas hierbas son guatemaltecas. Así es. ¿Qué es lo que me va a poner aquí para la hipertensión arterial? Fenogreg. ¿Cuál es ese? Este. ¿Cuál es ese? Fenogreg. ¿Fenogreg? Sí. Ajá. Fenogreg. Lleva una puñadita de fenogreg. Sí. ¿Y este? Tilo. Tilo. Ah, fenogreg y tilo. Fíjense qué buena esta. Este menjunje que me está haciendo aquí el señor. Y usted es algo de... Valeriana. Ah, la valeriana. Ya. Este es para los nervios, ¿no? Así es. Y para dormir. Así es. Dígame una cosa. ¿Y usted aprendió algo de algún chamán o de algún hombre que sabía de hierbas en Guatemala? Mi papá me enseñó. ¿Su papá? Sí. ¿Y su papá aprendió de su abuelo? Sí. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Francisco. ¿Francisco Cha? Sí. Ajá. Ok. ¿Y después qué otra cosa lleva? Muérdago. Vamos a buscar el muérdago. Este es bien conocido. ¿Cómo se llama este? Anís. Anís. Roberto, ¿y tú no quieres uno para que te mejore la voz un poco? ¿El anís? El anís. ¿El anís es bueno para la voz? Así es. Ajá. Muérdago. ¿Y de ahí qué otra cosa me va a poner ahí? Sí. ¿Qué es ese? Espera, ya lo he visto. Ah, esa está guardadita. Sí. Árnica. ¿Cuál es esta? Árnica. ¿Árnica? Sí. Árnica. Árnica. ¿Y esa está más guardadita todavía? Sí, ya estoy guardando para... Ah, ya está guardando para... Para mañana. Sí. ¿Aquí las dejas todas estas bolsas? Sí. Mire, dime una cosa, pero marihuana no tiene que... No. ¿Y la marihuana es buena? No. ¿No le dijo su abuelo? No. ¿Ah? No. No le dijo que era buena para los nervios ni nada de eso. No. Vamos a ver qué otra cosa lleva en este... ¿Eh? Y entonces, dígame una cosa, ¿cómo voy a preparar yo esto? Eh, cocido. ¿Cocido? ¿Cocido? Sí, como usted tiene que tomar tres veces al día. Tres veces al día. Pero dígame una cosa, cocido es... Agarro un pedacito de cada cual. Cuando llegue usted a la casa hay que revolver bien. Ah, lo revuelvo todo. Lo pico y con tijera, así es posible, con cuchillo, lo que sea. Así es. Bien picadito. Bien. Lo puedo poner en una licuadora, tal vez. Así se puede. Es mejor, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Y después qué hago? Pues, ahí se pongo la... ¿Como cuánto más o menos es la puñadita? Enseñame. Es para hacer un tecito, ¿verdad? Para tres tazas de agua. Para tres tazas de agua. Ya te quedas usted para el día. Y eso lo hago para el día. Así es. Voy a andar mi botella. Así es. Y lo voy bebiendo. Así es. Seguro que no me va, digamos, que me va a hacer como la Viagra o alguna cosa de esas, ¿no? Es natural. ¿No me va a dar currutaca? No. Vaya, pues. Entonces, aquí estamos con don Miguel Cha. En esta calle que hace tiempo en San Salvador era una calle muy linda, muy hermosa. Como ustedes ven, ese es el antiguo edificio del teatro, perdón, del banco hipotecario, donde un día estuvieron las famosas vías de Sagrera, a principios del siglo pasado. Pero ahora está lleno de ventas, que es parte de lo que esta gente se rebusca todos los días. Bueno, don Miguel, ya le voy a pagar hoy. ¿Son cuántos? Cinco dólares. Sí. ¿Usted sabe cuánto me cuestan las pastillas para el corazón a mí? ¿Sabes cuánto? 14 pastillas me cuestan 27 dólares. ¿Qué le parece? ¿Y usted dice que con esto me voy a mejorar? Sí. Si me muero, aquí le van a mandar una esquela para que vaya a mi entierro y coma tamales de gallina, de gallina maricona, que son las mejores, dicen. Y si me mejora el corazón, voy a venir a traer más. Vaya. Bueno, muchas gracias.